Hola eh, no sé qué mierda, ¿no? Un voz de la ruta Yo te lo cuento Yo te lo cuento Yo te cuento Hola, ¿cómo están? Mucho tiempo que no nos vemos Sé que tienen muchas preguntas de por qué no hemos hecho video hace casi un mes Pero lo mejor es que primero les explique lo que va a venir en este video Y luego hablemos un poco lo que es nuestra ausencia Que poco a poco lo vamos a explicar en el desarrollo de estos videos que se van a venir más adelante ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está Ken? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos seguimos? Etcétera, etcétera, etcétera Pero comencemos con este video de que tiene mucho que decir Si está fuera de contexto, fuera de fecha, pero todavía tiene mucho... ¿Tiene mucha actualidad? Eso es lo que quería decir A ver, en este viaje hemos tenido absolutamente De todo y hemos pasado todas las situaciones habidas y por haber Primero hemos estado parados en el medio del desierto chileno A 80 grados de calor, sin agua, sin comida y casi de noche Hasta quedarnos parados en el medio de la nave de Brasil, también sin nada Pidiendo ayuda en la carretera a camioneros dispuestos y voluntariosos Ayudaron tres peruanos en situación de abandono Pero jamás habíamos pensado en toda esta locura que era viajar con un carrito así Jamás pensamos pasar por una de las situaciones más extremas Y que fue noticia mundial en todo el mundo Más allá de Brasil, Amazonía peruana En medio de los vorazos incendios forestales, Evo Morales llegó a una de las zonas afectadas Para evaluar cómo avanzan las tareas de extinción El mandatario boliviano reconoció lo difícil de estos trabajos E indicó que la prioridad de su gobierno es apagar las llamas a toda costa Desde Mato Grosso, hubo una discusión fuerte Una briga eterna, eterna No caso de Mato Grosso, hubo un consejo para preservar el medio ambiente Para hacer cocó un día sin, un día no Se le habló en público A otra cosa que le habló, Eder Alemania cortó una verba imprisa que mandaba para la Amazónia Bueno, esta discusión generó que yo me pongo a pensar Y que no sabía qué iba a pasar, que el señor decía que Bolsonaro, el presidente de Brasil Había quitado la ayuda de Alemania Y Alemania no podía ir más porque Bolsonaro no quería que se metiera a Amazónia Algo así Luego conseguimos nuestro camino hacia Bolivia Nosotros estábamos cero, como todo el mundo creo, hasta que salieron las noticias No teníamos ni idea, no teníamos ni la menor idea de lo que estaba pasando alrededor de nosotros Porque estoy seguro que era menos de 100 kilómetros de nuestro lugar Después cuando llegamos a Agua Caliente, vimos un poco de quemas Pero jamás pensamos que era una magnitud tan grande como padecer una, digamos, catástrofe mundial Un día que cuando está llegado, un cierre de bomba que está ahí en la regresión Y al guiar de esa basura cierra nos vieron lo que hemos acabado de pasar, nos hemos pasado por un incendio y por dejar el final y lo que estamos discutiendo ahora en el carro es que hay varias versiones de cosas que dicen que es provocado algunos dicen que no es provocado, que es que se sienten por estar por la calentura del clima o cuando uno quiere pelear en terrenos porque quieren invadir los terrenos porque acá hay muchos terrenos vacíos, pero los quieren invadir, los quieren apropiar la verdad que hay muchas versiones, pero lo que está pasando es que parece un pueblo fantasma la verdad se todo quemó Puerto Costaos, es increíble tus declaraciones de en vez, en vez de no ser tú que sabes de la pú ah, porque sé que en Puerto, en Parnado y por acá hay casa, hay casa policial dentro de la gente que viene a la pú no hay que salir volando, no se ve no se ve bien, pero vamos a sacar eso ya para que vean hay incendios por todos lados y nosotros seguimos el camino pues haciendo bromas, mirando las cosas no sabíamos que estaba pasando nosotros sacábamos nuestras propias conclusiones sabíamos que pues tres, dos miren ahí, hay uno ahí, gigante parece una bomba nuclear parece que han explotado una bomba nuclear en todos lados de esa parte de Bolivia y nos hemos preguntado por qué no había más tanta gente por acá recorriendo en carros pero es ronito, hay cataratas, hay río y todo yo sé por el calor y el tema de quema de ese frío que nadie quiere venir por acá porque parece que es peligroso se pasa por mucha niebla, mucha humareda y por ahí que manejarnos los más recomendables en estos momentos cuando estamos sentando sostenos se debe decir que somos todos irresponsables y nosotros es que tenemos que salir de acá pero bueno, nos ha sorprendido un montón no sabíamos que vamos o sea, sabíamos yo esperaba que las carreteras digamos, estén machancaditas honestamente pero las carreteras bolivieras son impresionantes impecables ahora esto, lo de la quemada no esperamos impresionante esto, lo que decimos acá esto era lo máximo que sabíamos no había todavía reventado todo lo que había pasado en Twitter y en Facebook que comenzaron a salir de las noticias y nosotros nos enteramos que estábamos en el medio y uno de los fuegos es una de las incendios forestales más grandes de Bolivia y fue interesante porque, pues, uno cuando está en el lugar y viendo todo como repercute y cuáles son las cosas que se pare pues, pues, choca un poquito más que verlo en las redes sociales yo sé que todo el mundo tuvo intenciones de ayudar con el hashtag y cosas así pero, pues, eso no hace mucho la verdad y nosotros, pues con la poca información que teníamos viajando en un autito tratábamos de absorber toda la información y sacarnos las propias conclusiones porque siempre hay, digamos dos partes en toda discusión lo interesante fue es que nosotros luego de llegar, digamos, pasar y llegar a Santa Cruz pasamos por todos esos, digamos, matorrales, arbustos, quemas, sembríos, chakras de personas en Bolivia y cada persona te decía su versión vimos de todo vimos policías, vimos helicópteros después nos enteramos que Evo estaba abandonando cosas para ayudar pero vimos gente correr en la carretera vimos perros abandonados vimos mucho fuego mucha desolación es una de las zonas más calientes de Bolivia y con menos ayuda de Bolivia, parece porque no había tanta, digamos, policía o bomberos o no sé aquello no sé cómo se puede tratar un tema así es complicado ¡Ay, qué suerte! pero imagínense ustedes que estén viajando, digamos, nosotros viajamos para conocer, para tener nuevas experiencias, divertirnos pero no viajamos para encontrarnos con incendios forestales gigantes entonces nosotros, pues, dentro de nuestra, no sé, nuestro viaje, nuestra experiencia de vida dijimos que era como que lo único que nos faltaba ser pasar por uno de los grandes incendios forestales del planeta no lo tomamos a la ligera, pues, en ese momento no sabíamos, digamos, la magnitud del fuego pero sí nos sorprendió mucho yo qué sé mucha gente se subió al tren del Amazon Prey por Amazonía pues se subieron muchos videos nosotros intentamos no decir nada porque, pues, estábamos dentro del lugar y no queríamos queríamos ver cómo se desarrolló la noticia para saber qué más salían en los noticieros pero nos sorprendió mucho cómo se manejaban las noticias cómo se manipulaban todas las cosas en contra de alguien a favor de alguien y no se enfocaban en el problema en sí es interesante cómo se deforma todo en realidad en las noticias pues cuando uno está en el centro del problema y luego lo ve por fuera en las redes sociales que es una realidad totalmente distinta totalmente distorsionada se da cuenta que, pues, todo lo que llega es filtrado, ¿no? y no siempre llega información como debería ser en datos, estadísticas, etc. lo que yo siempre digo es que, pues, traten de buscar todas las fuentes posibles de lado a dos lados no siempre se queden con un lado y nada, esta vez salimos victoriosos el carro no le pasó nada teníamos miedo de que nos pase algo con las llantas por el calor que hacía Kent estaba preocupado y yo me reía de él porque no sabía la magnitud y decía, gente, se pueden quemar las llantas yo no creo, hace calor, había fuego, sí pero no estaba fuego en la carretera solamente eran en los lados pero bueno esto fue lo que quería contarles en este nuevo video y vamos a seguir con los videos todavía hemos estado en una para bastante larga en redes sociales pero parece que vamos a volver con nuevas noticias no la que esperan ustedes quizás pero pues para nosotros fue lo mejor en este momento y ya les voy a contar poco a poco lo que pasó con la cuenta de Resilentos y que va a pasar con la cuenta de Resilentos nos pueden seguir en Instagram que vamos a comenzar a compartir videos nuevos y más historias desde el lugar donde estemos nos vemos chicos, que estén muy bien pues me alegro de estar con ustedes de nuevo miren ustedes me alegro de estar con ustedes de nuevo más videos, tengo muchos más videos para compartir hasta que acabe el viaje, hasta llegar a Lima ustedes ya saben que llegamos a Lima victoriosos si no saben pues ya lo saben ahorita y vean los videos que están súper buenos nos vemos y Regno ¿Vamos? . estos momentos . . . . . ¡Gracias!